¿Qué pasa con el salario? Porque ahí ya deja de ser bueno para todos Claro, definitivo Mientras sea bueno para todos no hay problema Mientras ya sale alguien afectado Empieza a haber problemas Bueno, tenemos a Fernando Fernández y Aldi de Lor De centros delanteros Exacto Que son los que están planeados para que estén ahí Y obviamente dentro de las posibilidades que tenemos Para renovar o reforzar el equipo No tenemos un centro delantero No tenemos otro tipo de jugadores en otras posiciones Claro No tenemos otro tipo de jugadores en otras posibilidades que tenemos No tenemos otro tipo de jugadores en otras posibilidades que tenemos